Para este video necesitarás una hoja blanca, un plumo negro y varios colores. Empezaremos haciendo un óvalo en la parte superior de la hoja, más hacia arriba. Vas a bajar dos líneas debajo de la cabeza que serán su cuello. La del lado derecho subiremos para hacer el brazo. Es una línea curva que empieza y se termina en un solo dedito, que es el pulgar, y los otros cuatro que se alcanzan a ver que están juntos. Para hacer el brazo izquierdo bajaremos una línea curva que se meterá a la figura del cuerpo hasta la mitad. Fíjate cómo no he cerrado los brazos. Ahora, hagamos el leotardo o su uniforme. Primero harás una curva para el cuello y bajarás dos líneas a los costados de sus brazos para hacer el torso de la bailarina. Eso hará que se cierren los brazos. ¿Te fijas? Luego bajaremos una pequeña falda que son dos líneas que se abren hasta afuera y hasta abajo haremos una línea ondulada que una a estas dos líneas. Para hacer las piernas bajaremos una línea en diagonal que se encuentre en el centro de la hoja hasta abajo y subiremos una línea paralela para poder hacer el grosor de esa pierna. Fíjate en los detalles de sus zapatillas. Primero nada más haremos dos curvas y luego haremos los listones. Para hacer los listones irán subiendo escalonados en zigzag. Cada vez que subas vas a subir con dos líneas. Eso hará el grosor del listón. Y serán tres líneas de cada lado. Luego subiremos con una S muy suave en la parte de la cabeza para hacer la línea del cabello. Una subirá del lado izquierdo y otra bajará hacia el lado derecho. Seguiremos con el chonguito que tienen las bailarinas en la parte de arriba que es un simple semicírculo. Luego haremos dos ojos grandes con sus cejas, una pequeña nariz y una sonrisa. Y a los ojos les puedes poner tres pestañitas de cada lado. Y hemos terminado. Ahora sí, vamos a colorear. Empezaremos coloreando toda la parte de la piel de la bailarina con ese color rosita claro. Cuello, brazos, orejas y también su cara. Y por último, sus piernas. No te olvides de los pequeños espacios que dejan los listones. Al cabello le voy a hacer dos tonalidades. Eso significa que serán dos colores. Uno fuerte y uno claro. Y en este caso yo escogí un color café. Entonces voy a alternar una línea café fuerte y una línea café claro. Para todo el tutú lo voy a hacer de color rosa. Recuerda ir despacio para que no te salgas de las líneas. Y por último, con otro color rosa que tenía por ahí, un poco más melón, voy a hacer sus zapatillas. Y listo. Marcaré la sombra de la bailarina con un color oscuro en la parte de abajo de sus pies. Fíjate. Yo calqué la parte superior de la bailarina. Ahora, para hacer una segunda opción, vamos a hacerle otra vez el tutú. Pero ahora las piernas van a estar colocadas de diferente manera. Estas piernas van a tener una posición muy diferente. Fíjate cómo la bailarina levanta su pierna hacia un lado. Es muy típico de la bailarina, ¿verdad? Marcas de nuevo todos los listones de sus zapatillas. Y tienes otro modelo muy diferente. Este modelo lo voy a dibujar de otros colores. Fíjate. Recuerda que puedes pausar el video cuando lo necesites. ¿Qué tal te quedó tu bailarina? ¿A poco no queda lindísima? Y estoy segura de que la vas a querer poner en tus libretas o a lo mejor en tu diario. O a lo mejor la quieres hacer un poco más grande o más pequeña. Me encantaría saber dónde la vas a poner y dónde la vas a dibujar. Y de qué colores quizás la hiciste. A lo mejor hiciste una versión diferente como la que te muestro aquí. Déjame en los comentarios qué fue lo que hiciste. A lo mejor le pusiste a hacer otra posición de ballet. Me encantaría saber todo lo que piensas. Así que deja en los comentarios si quisieras hacer otro tipo de bailarina o a lo mejor otro tipo de personaje. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encantaría ver todos tus dibujos. Así que no olvides pedirle a lo mejor la ayuda a alguien para que suba una foto de lo que haces de todos tus dibujos a Instagram con el hashtag dibujamonet. De esa manera las voy a poder ver yo y las voy a poder compartir con los demás. Y un día puedes ser mi artista del día. Como el día de hoy que te presento a Alex. Fíjate qué padrísimo le quedó su Minecraft. ¿A poco no le quedó idéntico el personaje? Te voy a dejar el link para que puedas ver qué video siguió él y que tú también puedas hacer el mismo dibujo. Muchas gracias Alex por haberme lo mandado y gracias a ti por estar aquí. Suscríbete al canal para que te puedan llegar todas las notificaciones de cada vez que subimos un nuevo video. Y así no te pierdas ninguno y puedas hacer muchísimas actividades y dibujos. Dale like si te gustó el video y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.